En el episodio 255 de Ilando Fino Daily te voy a hablar de material, más concretamente de las nuevas zapatillas que me he comprado, las New Wallen 1400. Las llevo ya varios años y quiero transmitiros mi experiencia con estas zapatillas. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenido a este episodio 255 de Ilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes 5 de febrero de 2019 y si no lo has hecho ya, pues como siempre te animo a entrar en mi página web en ilandofino.net. Ahí vas a encontrar la academia donde vas a tener un conjunto de planes de entrenamiento y de cursos y de tutoriales para aprender a planificar tu entrenamiento y tu deporte de resistencia de forma independiente. Bueno, vamos con este episodio 255. Vamos a hablar de material. Hace ya tiempo que no tenía ningún episodio de material y bueno, me gusta de vez en cuando poder dar un repasillo al material que voy usando y sacar algunas conclusiones acerca del mismo que yo creo que pueden ser interesantes para todos los que me estéis escuchando. Y bueno, ya lo comenté en alguna ocasión, suelo usar de zapatillas de correr la marca New Balance, no es por nada, no es por patrocinio que bueno, iba a decir ojalá de fuera, pero bueno, tampoco es que sea una cosa que necesite. Pero bueno, la marca New Balance me está gustando mucho para correr por asfalto, para correr por montaña usé las New Balance, a ver si me acuerdo el nombre ahora, Summit Unknown, creo que era el modelo exactamente, que tuve una experiencia bastante nefasta con ellas, me duraron muy poco. Y en cambio, para correr por asfalto, para correr en triatlón, en duatlón, pues llevo la New Balance 1400, que son unas zapatillas de gama media, podríamos denominarlas, bueno, media-alta, porque su PVP está en torno a los 120€, con lo cual unas zapatillas de 120€ yo creo que también se pueden considerar ya de gama casi alta, por precio. Bueno, luego en ningún sitio cuestan 120€, siempre, bueno, sí, si vais a Cortingles sí, pero bueno, como siempre sucede con estas cosas, pues si vais a Amazon, pues las tenéis más baratas, si vais a Privalia, al contrario, ofertas, y si vais a una tienda de algún amigo, pues siempre hacen algún descuentillo. Yo concretamente me las compro en, me las compro en Atmósfera Sport Calasparra, que es la tienda de un amigo, de Juan Bernal, dualleta, de aquí, de la región de Murcia, y bueno, además es pupilo mío, con lo cual, pues se las compro a él siempre, las zapatillas estas. De estas zapatillas que comentaros, pues que son unas zapatillas mixtas, que no son, están ahí a caballo, entre lo que son unas zapatillas voladoras muy ligeras y unas zapatillas de entrenamiento, y solo tengo esas, solo tengo unas zapatillas para entrenar y para competir, y da igual los rodajes que haga, si son muy largos o si son más cortos, siempre hago las mismas, llevo las mismas zapatillas, ¿vale? Me da igual, ya os digo, si hago series rápidas o si hago un rodaje tranquilo de fondo. Esta situación de llevarse unas zapatillas la estoy trayendo desde hace ya unos cuantos años, unos cuantos años estaré hablando de unos 5 o 6 años. Anteriormente sí que tenía unas zapatillas para entrenar y buscaba que fueran unas zapatillas más bien pesadas, y luego tenía unas zapatillas muy ligeras para competir. Y yo creo que eso me dejaba muy tocado en las competiciones, puesto que competía con un calzado muy minimalista, muy ligero, con el cual no estaba acostumbrado a competir, perdón, a entrenar, ¿vale? Si escucháis coches que estoy por una carretera y me pasan casi rozando. No estaba acostumbrado a entrenar con ese material tan ligero, porque no me las ponía ni siquiera para hacer series. Y bueno, y esto no sé si sería un error o no, pero compitiendo pues luego me dejaban bastante tocado tras las competiciones, porque claro, los impactos eran mucho más, mucho más fuertes en las articulaciones de lo que venían estando acostumbradas con las zapatillas más, más pesadas, con más protección, ¿no? Como os digo, ahora solo tengo una y eso también a nivel económico, pues se nota, porque al final, pues bueno, se nota tampoco, se nota tanto, porque realmente luego al final las de competición sí que aguantan mucho tiempo sin, sin, sin decastarse, porque si solo las utilizas para competición o para serie. Entonces, bueno, a nivel económico se nota, pero tampoco demasiado. Pero bueno, yo como os digo, siempre me compro las mismas, llevo usando las 1400 desde hace, pues a ver si no me equivoco, pero por lo menos cuatro años. Tuve las V3, la 1400 V3, la versión 3, tuve la V4, he tenido la V5 y ahora me he comprado la siguiente, que supongo que será en V6, aunque no lo ponemos en ningún sitio, así que las bautizo como 1400 V6. No pregunto color, no pregunto absolutamente nada, simplemente llamo a Juan y le digo, oye, pídeme las zapatillas y me piden las zapatillas como las que, como las que os estoy diciendo y ya está. Y sé el número, sé el modelo que quiero y no miro ni el color, ¿vale? No digo que haya que comprar las zapatillas sin mirar el color, pero que es una cosa que para mí es totalmente secundaria hasta tal punto de ni siquiera preguntar el color que traen. ¿Por qué os digo todo esto? Bueno, estas zapatillas, ahora las quería hacer una pequeña revisión de las nuevas que me he comprado porque ya las tengo un par de semanas, pero bueno, tampoco es que sea yo ningún tipo de gurú en esto del material, ni en esto ni en nada. Y tampoco tengo mucha experiencia ni conocimientos para poder hablaros con propiedad de unas zapatillas, con lo cual os voy a comentar lo que yo he notado con ellas y básicamente voy a parar de ahí de contar. Son unas zapatillas que las noto súper ligeras en comparación con unas zapatillas de entrenamiento, evidentemente. Las noto muy reactivas, lo justo para mí, es decir, no quiero unas zapatillas más reactivas que noten más el suelo porque al final son problemas de que pisas una piedra y lo notan mucho o que son demasiado ligeras y tienen mucho impacto en los pies. No sé, para mí estas zapatillas, como os digo, me van genial y a mí me gustan mucho, no son muy caras y las seguiré usando seguramente en el futuro. Esta V6, el último modelo, viene con una lengüeta, que es el único fallo que yo le encuentro a este modelo nuevo, que la lengüeta es diferente a los modelos anteriores y viene con una lengüeta más corta y mucho más fina, supongo que para ahorrar peso y para que la zapatilla en sí sea más ligera. Esa lengüeta es tan fina y un poquitín más corta, es más complicado ponértela en las transiciones. Entonces, el otro día, en el duatlón de Calasparra, iba con la incertidumbre, en la T2, sí me iba a poder ponerme las zapatillas con la suficiente rapidez. No tardé mucho en ponérmelas, pero con una lengüeta un poquito más larga para los triatletas y duatletas, pues es mucho más fácil el cogerla y el tirar fuerte va hacia arriba, bueno, hacia arriba, el sujetar la zapatilla para poder meter el pie. Entonces, yo el único fallo sí que le encuentro en cuanto a su construcción para nosotros, para los duatletes y triatletas. Las versiones anteriores sí que venían con una lengüeta un poquito más larga, que posibilita mejor ese agarre para que así nos podamos entender ese agarre y el sujetarla para meternos en la zapatilla de forma rápida. En cuanto a duración, he comprobado en Strava las versiones anteriores lo que me han durado y la V3 no tengo datos de ella, la V4, 450 kilómetros, la jubilé con 450 kilómetros, pero es que la V5, las anteriores, no 450 no, 550 kilómetros, 550 perdón, y las anteriores, las, perdón, las posteriores, la V5, las que acabo de jubilar, me marcan en Strava 850 kilómetros. A eso tengo que restarle los kilómetros que haya hecho con estas zapatillas las últimas dos semanas, que ahora han sido 80 kilómetros, menos incluso, y posiblemente algún rodaje de montaña que se me ha colado porque he tenido las zapatillas como predeterminadas en Strava y entonces eso hace que todas las sesiones de carrera a pie directamente las asigne a esas zapatillas, con lo cual habrá un rodaje por montaña que la habrá atribuido a esas zapatillas sin llevarlas, con lo cual yo entiendo que vamos a ponerle que sobre unos 100 kilómetros menos posiblemente haya hecho de esos 850 que os decía. Así que 750 kilómetros para estas zapatillas pues yo creo que son son demasiados, incluso, yo diría que son muchos, ¿vale? De hecho he visto por ahí gente que recomienda que a los 500 kilómetros o 600 quitarlas, eliminarlas. Bueno, pues eso es lo que quería comentaros, esa duración yo creo que es bastante, bastante, bastante prolongada. Y bueno, ya para ir rematando este episodio, que no quiero hablar más de las zapatillas, creo que para ir concluyendo y sacar una pequeña conclusión de todo esto, yo diría que en la gama media, aunque ya os digo que estas zapatillas no son muy de gama media, pero en la gama media donde está lo realmente gracioso de todo esto del material, en cualquier producto de gama media la relación calidad-precio va a ser la mejor y creo que es la mejor forma de gastar y de invertir, de invertir no, de gastar nuestro dinero en material deportivo, en la gama media. Al final, si nos vamos a la gama alta, vamos a pagar muchísimo, un precio desproporcionado y la calidad que vamos a obtener a cambio, yo creo que no compensa ese exceso de precio. A ver, esto es como todo, al que le guste llevar lo más alto de gama, pues que se lo compre, evidentemente, pero si miramos calidad-precio, creo que la gama media es lo mejor. De hecho, por poner un ejemplo ya para ir rematando, en cambio, por ejemplo, en grupo, mejor dicho, el Shimano Ultegra tiene una calidad extraordinaria, una ligereza muy buena y si nos vamos a un Durace, el precio se nos dispara y la calidad creo que no compensa ese aumento de precio, por poneros un ejemplo, ¿vale? Y eso yo creo que podemos extrapolarlo prácticamente a cualquier dispositivo, a cualquier tipo de material, zapatillas o a lo que queramos poner en comparación. Así que nada, esto es todo lo que quería comentaros, dejaré el enlace a las zapatillas, el enlace de afiliado para que veáis cuáles son, si alguien no las ha visto. Y nada, nos escuchamos en próximo episodio, gracias por estar ahí, muchísimas gracias por las escuchas, por vuestras suscripciones a la academia y nada, pasad buen día y nos escuchamos mañana. ¡Adiós! Gracias. Gracias.